Muy bien señores, hola que tal, los saluda Duxativa y el día de hoy vamos a hablar sobre qué conviene hacer ¿Hacemos la pre-order de la Nintendo Switch? ¿O hacemos la pre-order de la Steam Deck de Valve? Hay muchas dudas huevón, y me parece algo muy 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 curioso ahorita con esto del Steam Deck de Valve Primero hablamos sobre Nintendo Switch Todos sabemos, cuando sale la nueva consola, que es lo que pasa, más que ahora, más ahora ¿no? Cuando salió la nueva Playstation, puff, se agotaron Salió la Xbox, puff, se agotaron Ahora, sale la nueva Nintendo Switch OLED, se agotaron, pero hay más Ahora, ¿por qué hay más? ¿Por qué no se agotó esta Nintendo Switch OLED como la nueva Play o la nueva Xbox? La respuesta es muy sencilla, la comunidad no está feliz con lo que trajo Nintendo O sea, lo único nuevo de la Nintendo Switch OLED es la maldita pantalla Nada más, no hubo un update de hardware, de software, yo que sé, más batería, no, no hubo ni verga Solamente hubo la OLED y el maldito aparatito atrás para que la Switch se quede parada Ahora, Duxa, yo tengo una Nintendo Switch ¿Me recomiendas comprarme la Nintendo Switch OLED? La respuesta es muy sencilla, no, no te la compres, no te la compres, ni cagando ¿Por qué? Porque no tiene nada nuevo Y aparte, el problema con la Nintendo Switch, esto lo digo yo como usuario Como un usuario que tiene la consola por más de dos años Es el problema de los Drift, de Joy-Con Drift Bueno, que el joystick izquierdo se va siempre a la mierda O sea, uno siempre, por lo general, es cuando uno tiene un control Voy a hablar de mi experiencia Cuando uno tiene un control, digamos de Play 3, Play 4, Play 5 Por lo general se jode uno de los joystick, ¿verdad? Puede ser el izquierdo o el derecho En el peor de los casos, los dos Pero con este Nintendo Switch, he visto que a la gran mayoría se le jode el puto joystick izquierdo Me fui a Reddit, me fui a foros y es cierto eso Me lo dijeron usuarios en Twitch Oye, Duxa, la Switch siempre se jode el Joy-Con izquierdo Siempre, siempre, y es verdad Siempre se jode el joystick izquierdo A lo que tú, solamente, pues te compras un joystick izquierdo ¿No? Porque es lo que venden ahora por separado ¿Quieres un Joy-Con izquierdo o derecho? Pues lo compras en Amazon y ya está ¿Ok? Ahora, si tú no tienes un Nintendo Switch Pues tal vez recomendaría comprarte esta Claro, lo único nuevo sería la pantallita, nada más Ya que yo esperaba, o al menos que dure más, ¿no? La batería de la Switch No digo que la batería actual de la Switch sea mala Pero imagínate, si es que un nuevo modelo Pues al menos, pues que la batería dure un poquito más, ¿no? Y los gráficos van a ser un poquito mejor Pero, no mames La batería, pues Da mucho que desear, ¿no? Pero bueno Esas son algunas dudas y algunas respuestas Que hablaremos de la Nintendo Switch Ahora, me compro la nueva Steam Deck de Valve, Duxa Está el doble Bueno, hay varias versiones, ¿ok? De la... de este Steam Deck Hay... creo que... Déjenme ver acá el precio Porque, pues, sí está... Hay como de 350, creo Bueno, la más cara vale como 650 Y creo que es 400, 500, 600, pueblo por ahí Pero claro, eso lo ven acá en Estados Unidos En tu país, ya sabes Te van a meter los impuestos Te van a aumentar 100 baros más o 50 baros más, ¿no? Te la van a meter así Ahora Este... vale la pena Estuve investigarlo también Y he visto que mucha, mucha, mucha gente Está diciendo que el Steam Deck de Valve Es la Nintendo Switch Pro que esperábamos Con todas las mejoras que tiene Prácticamente Vale por 3 o por 4 El poder de una Nintendo Switch actual Ahora No te estoy diciendo que te la compres Porque eso va a estar muy caro Pero te estoy diciendo Si tú tienes la plata Para comprarlo en Steam Deck Vale la pena Ahora Estuve viendo también El problema de los Joy-Con, ¿no? Ya que, pues, imagínate Si te mal logra el Joy-Con de la Valve Pues, valiste pito Bueno Estuve buscando Y leí un reporte oficial de Valve En la cual dicen que los Joy-Con Los Joy-Con Los Joy-Con Los Sticks De esta Steam Deck No se van a chingar tanto O sea Se va a chingar, sí Con el uso Como todo Pero no tanto como Otras consolas Guiño, guiño Tal vez se hablen de la Nintendo Switch U otra consola, ¿vale? O sea Yo he tenido un PlayStation Vita He tenido un PSP Le he dado con todo Banda, se los juro Por mi santa madre He jugado por un chingo de horas, men Y no tuve ningún problema Con los Joy-Con Jamás se me lograron Jamás se me salió un botón Ni nada Y recuerden Que hace años Yo hacía stream Bueno, no hacía stream Pero hacía videos Y jugaba muchísimo En mi Vita Y en mi PSP A diferencia de la Switch Que jugué en las mismas horas O tal vez mucho menos Y ya el Joy-Con se me había jodido De ahí viene la queja De usuarios de Nintendo Que el maldito Joy-Con Se jode en putiza Ahora ¿Esto se puede arreglar? Claro que sí Te va a costar Mucho más Que comprarte un Joy-Con nuevo Pero ojo Steam ya confirmó De que los Joy-Con Bueno, los sticks De su Steam Valve No se van a joder Tan rápido Como otras consolas ¿No? Se va a joder Sí, claro Si lo estás tirando Si lo estás jugando A cada rato Es muy pinche hardcore Está jugando No sé Yo qué sé Un Street Fighter Bien Ahí sí lo vas a chingar ¿No? Pero para el gamer común Que juega sus jueguitos De aventura Diablo Que le mueve el joystick Por aquí y por allá Pues no se va a joder ¿Vale? O sea Eso está genial Ahora Estoy leyendo también De que esta Steam Deck Va a ser como la Switch Va a tener support O sea Así como la Nintendo Switch Tiene su huevada De su cajita Y lo juegas en la tele Pues lo mismo va a pasar Con esta huevada Van a vender support aparte Support Si dice en inglés Y pues vas a poder Poner tu máquina En tu tele Y jugar Con un control aparte Que te va a vender Steam Supongo Eso está genial Ahora Si te gustan los emuladores Esta es una bomba para ti Ya que esto puede correr El sistema Windows Y también Linux Imagínate Te compras esta huevada Y puedes jugar tu juego De Play 2 Hackeadísimo Estaría genial ¿No? La puta madre Imagino Mami Jugar juegos De Play 1 Y Play 2 Te imaginas huevón Ya el resto Sería bajar tus juegos No es que se Pero bueno Esas son las cosas Que se hablan De las dos consolas No estoy diciendo Que te compres La Steam Deck O te compres La Nintendo Switch LED Solamente tengo opinión Y veas O sea La nueva Nintendo Switch Conviene Si no tienes Ninguna Switch Vale la pena Claro que si No tienes ninguna Ahora Si quieres gastar más Y quieres una Switch Pro Y ya tienes una Switch Pero quieres algo poderoso Men Pues ahí si valdría La nueva Steam Valve Claro Va a tener fallitas De hardware Perdón De software Pero eso obviamente Luego se arregla con Abdes Y abdes Y abdes Con nuevos Actualizaciones Que todo el mundo le hace Pero bueno Eso es lo que encontré En internet Eso es lo que pude entender Hablé con un cuate aquí Y me dijo que si Estaba perfecto No me la voy a comprar Porque está muy cara Y aparte Pues no tengo el dinero Tengo que hacer otras cosas Pero hey chavos Si ustedes piensan Comprársela Pues hagan un pre-order De la más barata Que vale $3.50 Creo $400 Acá en Estados Unidos Y pues luego me cuentan No sabes que Pues me compré la Steam Valve Y hice mi pre-order Y pues estoy encantadísimo Pero bueno Eso es lo que está pasando En el mundo de los videojuegos Una pequeña opinión Y si tienen más dudas No tienen ni verga esto Pues pueden buscar Si son más expertos Yo a los expertos Les pido por favor Que comenten ahí abajo Que opinan al respecto Yo siento que Esto fue el mayor fail de Nintendo Ya que sacaron Nintendo Su OLED Y ahora la gente de Valve El tío Gabe Puta nos saca esta Steam Deck Y prácticamente le metió la pinga Con todo y bola A Nintendo Wow man La neta La gente de Valve Se la rifó huevón Y fue un exacto Fue el tiempo Fue exacto huevón Como para que sabes que Puf toma Ahí está ¿Quieres una Switch Pro? Pues toma esto carnal Yo me despido gente Fui Duxa Un abrazo Tengan un excelente día Y pues si quieren jugar Contarte Si quieren comprar una Play 4 Perdón Una Play 5 O una nueva Xbox Pues Tal vez esto les guste más Yo que sé huevón Un abrazo Cuídense Los quiero mucho Ahí comenten abajo Adiós Un abrazo Un abrazo